Con todo el amor Banco de corazón Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Sentimientos, dolores de gris Que hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi valor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad El triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir Y he podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad No pido compasión y piedad Pensando en tu amor Pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Y 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 yo he podido ayudarme a vivir